El robo hormiga y la venta ilegal del café abarata el producto y genera que los productores formales que contratan personal durante la temporada de corte registren pérdidas. Por ello, la senadora Indira Rosales San Román solicitó mayor presencia de la Guardia Nacional en la región cafetalera de Veracruz. Veracruz es el segundo productor nacional de café, aproximadamente produce 129 mil toneladas al año y desafortunadamente hay una merda importante del cultivo del café que hacen cada año los productores, que no pueden localizar debido al robo hormiga, que de pronto ya no se vuelve tan hormiga, sino que estamos hablando de cientos de kilos de café. Los más afectados con el robo son los productores de municipios como Huatusco, Coatepec, Centla, Excuatlán del Café, Jico, entre otros. La senadora también propondrá la Ley de Fomento de Cafeticultura, que busca dar certeza jurídica y contemplará apoyos económicos para los productores de café de Veracruz. No hay una vigilancia especial, no hay ningún operativo específico y es lo que nosotros necesitamos buscar. Tenemos, por supuesto, que regular primero desde casa para posteriormente también buscar seguir colocando el café veracruzano desde el punto de vista internacional. De igual forma también estamos trabajando en una ley de cafeticultura para crear no únicamente un padrón, sino que también se pueda buscar colocar el café veracruzano en otros países. Finalmente reiteró que los legisladores del PAN buscan mejorar las condiciones de trabajo de los veracruzanos.